Tranquila, seguro que la señora Tapia, siempre a la última las tendencias de este Gobierno, se entera de estos cierres y empresas en crisis a través de Twitter. Pero tranquila, no hace falta que finja indignación con el próximo cierre de una empresa industrial que le coja por sorpresa. Miren, yo quiero que me expliquen hoy una cosa a ustedes. A los señores del PNV les oímos presumir y presumir de su gestión, de sus acuerdos, de sus pactos con el Partido Popular, de que tengamos el mejor presupuesto de toda la historia, grande, siempre muy grande. Pero quiero que de verdad me expliquen por qué esta financiación, esta lluvia de cientos de millones que pronostican, no llegan a las políticas de todo ciudadano y de toda ciudadana vasca. ¿Por qué no hay dinero para el empleo? ¿Por qué no hay dinero para la inspección de trabajo? Leíamos esta semana que este año se ha dado un repunte del 6% en accidentes laborales. Han muerto 31 trabajadores en sus puestos de trabajo. Pero ustedes siguen sin poner los recursos necesarios en la inspección laboral. Y no lo dice el Carrequín Podemos, lo dice el director de O'Salan. Estas muertes son evitables. Y es una cuestión de recursos. Recursos que este Gobierno no pone porque este Gobierno no tiene entre sus prioridades la sinestralidad laboral. ¿De verdad creen, señora Mendía y señora Castelo, que en el Carrequín Podemos vamos a apoyar unas cuentas que no cuidan la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras? ¿De verdad lo creen? Hoy se van a votar enmiendas del Carrequín Podemos para dotar de recursos a la inspección de trabajo. Dos millones exactamente. Y ustedes van a oponerse. Van a oponerse. PNV, PSE y PP. La lluvia de millones del cupo. Su buena gestión tampoco llega a las comarcas que peor lo están pasando. Hemos propuesto asegurar la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía vasca a través del diseño de políticas de desarrollo territorial que reviertan las crecientes diferencias comarcales mediante planes de choque en las comarcas más castigadas por el paro en Euskadi. Serían 35 millones de euros. Y ustedes, una vez más, han dicho que no. Han dicho no a crear un plan de choque en la zona minera. Han dicho no a crear un plan de choque en Encarterri. Han dicho que no a crear un plan de choque en la margen izquierda, en Oarzo Aldea o en Ayar Aldea. Y ustedes han dicho que no. Y estas desigualdades entre comarcas tienen relación directa con los índices de paro, con la dotación de equipamientos e infraestructuras, con la exclusión social y económica y con las condiciones de vida de la ciudadanía. Y la ciudadanía vasca debe saber que ustedes han dicho que no a revertir esas situaciones. Pero no nos quedamos ahí. También hemos propuesto un plan de empleo. Hemos propuesto la creación de una partida destinada a crear el plan de empleo a marcha, destinado a la creación de puestos de trabajo para personas que tengan agotado su derecho a prestación por desempleo, por un valor de 32 millones de euros. Un plan para luchar contra ese 95% de temporalidad, contra ese 60% de jornadas parciales, contra esos empleos precarios. Y ustedes, una vez más, han dicho que no. Y les hemos propuesto la creación de un fondo de capital riesgo para la entrada en el capital de sociedades industriales, que se encuentran en dificultades por valor de 20 millones de euros. Y ustedes, una vez más, han dicho que no. Y les hemos propuesto reorientar la errática política de desarrollo económico de su departamento. Hemos hecho enmiendas por valor de más de 100 millones de euros. Y ustedes, ¿saben qué han dicho, señores del Gobierno? Se lo puedo responder con menos caracteres que un tuit de los de antes. Ustedes han dicho que no. Y con estas respuestas, hoy es un brindis al sol oír hablar a este Gobierno de reducir desempleo, precariedad o la situación cada vez más crítica de diferentes comarcas de Euskadi. Pero es que el maná prometido por el PNV en forma de lluvia de millones del cupo tampoco ha llegado a las políticas de igualdad. Miren, sé que en el Carrequín Podemos hemos hecho propuestas ambiciosas en materia de igualdad y lucha contra las violencias machistas. Pero es que lo suyo es algo más que cicatero, es mísero. El otro día, en el debate de las enmiendas a la totalidad, la señora Gorospe intentó explicarnos con un sermón vacío todo lo que su Gobierno hacía en esta materia. Pero, aparte de las incoherencias flagrantes en que incurrió, no supo explicar cómo era posible que este año tengan previsto gastar menos en igualdad que el año pasado. Un millón de euros exactamente menos. De 22 a 21 millones. Esto es lo que hace el PNV. Mucho ruido y pocas nueces. Mucha inauguración, mucho eslogan, pero pocos recursos reales para luchar contra la desigualdad entre mujeres y hombres. Pocos recursos para acabar con las violencias machistas. Explíquenoslo, por favor. Aunque, yo creo que si no lo han logrado en este año, dudo que la señora Gorospe hoy, por mucho que se saque conejos de la chistera, vaya a poder aclarar algo. Pero si tanto les importa la igualdad entre hombres y mujeres, tal y como dicen, ¿saben qué pueden hacer mejor? ¿Qué sacar fotos en inauguraciones o lo que fuera? ¿Votar a favor de nuestras enmiendas para hacer que este Gobierno, en vez de un miserable 0,11% del total del presupuesto, destine por lo menos un 0,4% del total del mismo a estas políticas? Y también les digo que no nos conformamos con eso. No nos conformamos con un 0,4%. Es solo un primer paso. Nuestra propuesta, como sabrán, es el aumento progresivo de estas partidas hasta que represente el 1% del total del presupuesto. Pero, señora Gorospe, no es solo dar un salto cuantitativo en esta materia. También es necesario dar un salto cualitativo. Promover que todos los departamentos del Gobierno vasco asuman un compromiso real con la igualdad y la reacción de las violencias machistas. Y para eso, también hacen falta partidas específicas en cada uno de los departamentos, tal y como hemos hecho en el Carrequín Podemos. Pero, ¿sabe? Una vez más, ¿qué van a votar ustedes a esta propuesta que demanda el movimiento feminista? Van a votar que no. Y eso sí, luego nos volverán a contar lo importante que es para el PNV y el Gobierno. Por eso han votado en contra de aumentar en 25 millones de euros los recursos destinados a la igualdad y a la lucha contra las violencias machistas. Otro ámbito en el que no ha llegado el oasis de sus negociaciones millonarias del cupo y de los presupuestos más grandes de la historia es la educación. Aunque, bueno, corrijo, a la educación pública. Porque a la privada vaya si les ha llegado. Y a los colegios del Opus ni les cuento. En el Departamento de Educación nos encontramos ante un presupuesto raquítico que no satisface las necesidades del sistema educativo vasco. Un presupuesto que fortalece los conciertos educativos y la privatización de la educación en detrimento de la escuela pública. Un presupuesto que contribuye a equiparar las redes educativas cuando es la red pública la única opción que contribuye a la igualdad de oportunidades y a la construcción de una convivencia democrática, solidaria y responsable. Y lo que ocurre en Euskadi no ocurre ni en el Estado español ni en el resto de la Unión Europea. Si ponemos como ejemplo Finlandia, ese país al que tanto nos gusta mirar, el 100% de la educación es de titularidad pública. Y ustedes, con estos presupuestos, refuerzan la existencia de dos sistemas educativos paralelos. Dos redes educativas que caminan a dos velocidades y además a dos velocidades distintas. Ustedes, en estas cuentas, tan del Partido Popular, tan de la derecha, casualidades de la vida, han aumentado la financiación de los conciertos educativos. ¿Quién podría imaginarlo, verdad? ¿Saben además cuánto? 12 millones de euros. Ahí es nada. Y esa es la curiosa forma que tiene este gobierno de apoyar la escuela pública, aumentando año tras año la financiación de las escuelas privadas y subvencionadas. Elkarrekin podemos en coherencia gaitik aposto, egiten dogun. Eta hori dela eta, gure emendakin guztiak, guzti guztiak, salgo espenik gabe, escuela público haindartzera bideratuta daude. Jabetza público kobezkuntza zarea. Elkarrekin podemos en gobernu asosendatzen duten alderdiak eta alderdi popularra es besala argi da kagulako. Diru público arekin, escola públicoa. Y así, hemos creado diversas partidas presupuestarias entre las que me gustaría destacar hoy las destinadas a la construcción de nuevos centros educativos de infantil y de primaria y de secundaria y a la puesta en marcha de obras de gran envergadura por valor de 12 millones de euros. Esos que ustedes destinaban a los conciertos. Y ahí están las diferencias entre lo que la señora Mendía considera que es hacer políticas de izquierda y lo que consideramos nosotros y nosotras. Nosotras, en vez de aplaudir que se den 12 millones de euros a la escuela privada, los proponemos a la escuela pública. Pero, sinceramente, tienen la posibilidad de votar a favor de nuestra enmienda. Está en su mano. Pero es que si esto fuera poco, hoy el PNV y el PSE apoyan al Partido Popular para que se regale a escuelas privadas elegidas a dedo seis millones de euros adicionales que salen del bolsillo de todos los vascos y vascas. Pero esto no acaba aquí. Es que aún es más grave. Este gobierno destina 13 millones de euros a seis colegios privados del Opus Dei. Colegios que, por si fuera poco, lejos de formar en la igualdad, segregan por sexos. Niños por un lado, niñas por otro. Sorión, comparemos los 21 millones contra la violencia machista frente a los 13 millones para seis colegios del Opus. De verdad, hablar de dos velocidades a veces se queda corto. Podríamos hablar tranquilamente de colegios privados que van en un Fórmula 1 frente a una educación pública que va en un coche familiar al que este gobierno, además, le quita la gasolina para que no pueda competir. Pero no queda ahí la cosa, porque ustedes no solo han votado que no a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, al fortalecimiento de la red pública educativa vasca, a la creación de empleo o a una reorientación de nuestra política industrial. No. Ustedes también han votado que no a nuestra enmienda para que el presupuesto destinado a acabar con el incumplimiento sistemático de una de nuestras leyes salga adelante, la de cooperación al desarrollo. Cuando algunas personas se empeñan en denominar a estos presupuestos los mayores de la historia, PNV y PSE votan en contra de aportar un 0,7% a la solidaridad con los pueblos empobrecidos. Pero ustedes también han votado que no a revertir el recorte de la RGI de su queridísimo Pachi López. Los recortes del PSD 2012 en la RGI siguen, pese a que el PNV diga que ya no estamos en crisis. Siguen los recortes del Pachi López y siguen los recortes del señor Urcullu de ese mismo año cuando desvinculó la RGI del SMI. Y estos presupuestos del país de la piruleta no alcanzan para cubrir con otra ley de este Parlamento. Hoy el maná millonario del cupo no alcanza para que se cumpla la ley 18-2008 para la garantía de ingresos y la inclusión social. Pero, ¿saben para qué sí les han llegado estos millones? Aparte, para los tuits que hablábamos a precio de oro. Para seguir aumentando lo que se gastan en asesores y en altos cargos. Para asesores y altos cargos ya no hay crisis. Pero hay amigo. Para políticas sociales, educación y empleo, ahí ustedes siguen manteniendo a la gente de este país en crisis. Y es que, además, son ustedes tan cínicos que les parece una locura que en el Carrequín Podemos planteemos una reducción del 15% de los altos cargos de ese Gobierno. ¿Saben qué sueldo mínimo tienen estos altos cargos? 60.000 euros. Para ellos no hay recortes. Para la gente más humilde, la que lo está pasando mal, la que tiene sueldos precarios o pensiones de miseria, para esos sí hay estrecheces. Para los que se levantan 5.000 euros al mes, para esos no. Para esos no hay recortes. Pero para los que no llegan a 650, para esos sí. Y les digo más. ¿Saben cuántas subvenciones a dedo a petición del Partido Popular va a dar este Gobierno? 160 de las 180 presentadas por ellos son subvenciones nominativas. Subvenciones que se dan no son los presupuestos que quiere una mayoría de vascos y vascas. Frente a las protestas en la sanidad y en la educación pública se regalan 12 millones de euros a escuelas y hospitales privados. En el momento en que la violencia machista repunta, se rebaja en un millón de euros la partida destinada a ello. En el momento en que nuestra industria atraviesa una grave crisis y en el que el empleo es más precario que nunca, este Gobierno simplemente pasa palabra. Pasa palabra. Y hoy estos presupuestos no dan respuesta al 43% de vascos y vascas que tiene como principal preocupación el paro. Ni da respuesta al 40% de vascos y vascas que les preocupa la calidad del empleo. Tampoco da respuesta al 22% de vascos y vascas preocupados por los recortes sociales ni al 21% preocupado por la situación económica. Hoy, estos presupuestos no ayudan al 73% de vascos y vascas que creen que Euskadi no ha salido de la crisis. 73%. Ni va a hacer cambiar de opinión al 79% de vascos y vascas que cree que las cosas no van mejor. Eso sí, a esa minoría que sí ha salido de la crisis y le va bien, estos presupuestos les parece una fiesta. La fiesta organizada por el Partido Popular y patrocinada por el PNV y el PSE. Pero la mayoría de la sociedad vasca ni está ni se la espera porque sencillamente no se la ha invitado. Esquerri Casco. Esquerri Casco, voy a ir ya una. Gracias.